hola hola cómo están yo soy monina y en el videito de hoy les traigo esta reseña de esta nueva gama de mis cherry que se llama gel de yogurt este ahora está viendo en la cajita que que bueno que son unos productos hechos en china que una vez abiertos los esmaltes nos duran 36 meses tienen una muy buena caducidad vienen este 12 esmaltes de 10 mililitros cada uno y bueno antes les estoy mostrando la brochita la verdad es que yo pensé que tenían esa brochita que que les había este que les había mostrado en el vídeo anterior que era así como tipo redondita no esta es una brochita este normal un poquito más corta pero pero no no es de las redondeadas es una brochita normal los tonos están muy bonitos en la verdad es que si parecen así como tipo licuaditos no sé por ejemplo este tono que es el tono 1 ahí se me figura como como no sé como un licuado de vainilla con más de un heladito de vainilla como con algunas chispas de este o de ron con pasas no sé o sea algo así está muy bonito está muy bonito este tiene un crisp y como rojo de hecho es como no es crispo es un rojo como rojo pero como como metálico como el crisp y rojo metálico está bonito está bonito ahí este segundo está hermoso pero divino este es como hay como no sé un yogur de blueberry sí ándale así como sí sí está bonito está este también muy bonito este tiene más bien como el como como un glitter azul oscurito este miren aquí les estoy mostrando que si se transparentan con la primer capa pero de hecho en la cajita nos está indicando que tienes que dar dos o sea que son que lo que la instrucción dice que son dos capas este y que lo y que el secado va de 3 de 30 a 60 segundos ahí está rosita está divino si este es el clásico yogur de fresa precisamente está súper bonito este tiene un crisp y como común más bien como una colita de sirena roja metálica y un y un glitter rojo metálico está muy bonito muy bonito a mí me gustó y el rosita está muy padre y estos estos sí por ejemplo este sí con una capa quedaba entonces este ahora qué pasa en algunos la decoración queda muy alta cuando cuando le das ya la segunda capita queda muy alta de hecho yo me compré un producto también de mis cherry que es como un top coat que hace que el producto o sea quede como encapsuladito digo no lo he probado les voy a hacer la reseña la quiero hacer junto con ustedes este y se supone que este nos va a ayudar a que el a que el pues el producto quede encapsulado y que no se le vea como ese relieve aquí le estoy dando la segunda capa este en particular no se le notaba como tanto pero por ejemplo los tres últimos esmaltes si ya se les notaba más este como relieve ya con la segunda capa la verdad es que este tono 4 es así como si fuera un licuado de mamey está bien bonito ahí este también está bien chulo este se me figura así como un yogurt de de zarzamora ajá más o menos este también o sea con este nos da la la así como que nos da muchas ideas de hacer muchos diseños la verdad es de que lo que estoy viendo los colores los tonos y todo híjole les prometo que ya se me ocurrieron dos que tres diseños que se los voy a subir al canal porque de verdad en algunos obviamente si vas a poder hacer el diseño así como de yogurt o como de alimentos de postres y todo eso en los en los últimos esmaltes a lo mejor no tanto porque los colores están más oscuros pero no dejan de estar bonitos se te van a servir para otras cosas aquí si me vieron estaba pasando la brocha con la primer capa y era este moradito estaba muy muy cubriente este este otro tono que es el 6 hay este se me figura como si fuera este un helado como un no como licuado de plátano ajá como si fuera así porque tiene unos unas colitas de sirena amarilla si luego como como un crispín negro está bien bonito y la verdad es de que los colores se ven muy lindos pero este si queda muy rasposita la textura es a lo que voy o sea hay algunos que no pero este por ejemplo si quedó súper oscura la la textura este otro que es el 7 ahí este también está muy bonito es un color como muy muy combinable y nos puede servir tanto como para los colores este así como cafezosos como para los colores dorados no se está muy bonito este sino no más me pareciera como café con leche este es un clásico este chocomenta ajá con un helado de chocomenta está bien bonito este color la verdad y si fue también de los que se le notaba así como mucho relieve en la decoración la verdad es que estos con una sola capa deberían de haber cubierto para que no quedara la decoración así como gruesa ya con las dos capas digo no quedó mal pero si vamos a necesitarles digo que como que encapsularlo en algo este color estaba bien precioso el 8 fue de mis preferidos este color 9 es como un tono sandía a este la verdad digo si fue de los que menos me gustó no se le nota ni siquiera mucho la decoración sin embargo se le ve así como el relieve como si hubiera hay no sé no me gustó el color si está muy bonito pero les digo que ni se le notaba la decoración porque el color es rojo y la decoración es roja tenía como un crispy blanquito también pero no y este si estaba parchudito es de los tonos que menos lo que fue este y este número 10 no este tiene les digo la decoración como trae una decoración como este como una oscurita y como otra como plateadita pero no se nota mucho y la verdad es de que el tono si andaba más parchudo digo ya con la segunda capa a este si se le quitó lo parchoso este pero no la decoración no me gustó de estos en particular no me gustó por ejemplo este tono 11 a pesar de que es un tono que tiene la decoración gruesa que es como dorada con este con negro el crispy este y el tono es así muy verdoso este está bien bonito como si fuera un licuado de como si fuera un jugo verde no pero no pero este si lo puedes ocupar como son tonos más del otoño también entonces no necesariamente lo tienes que ocupar con una temática del licuador sino que también este 11 y el 12 son como tonos les digo como más otoñales pero están muy bonitos los dos este nada más que estos últimos de hecho los tres últimos o cuatro últimos son los que les digo que la decoración viene como como con mucho relieve entonces este pero están muy bonitos la verdad es de que con dos capas ya quedan de hecho la instrucción les repito que dice que son dos capas con dos capas y quedan a mí sí me gustaron excepción del rojito sé que les dije que no me encantó pero de ahí en fuera la verdad desde que todos están muy bien bien aquí les estoy mostrando los seis primeros divinos de hecho los ocho primeros son los que son color pastel están súper bonitos los puse del lado por la parte de atrás les puse top mate semi mate top semi mate y por la parte de adelante este top coat normal me gustaron es y me gustaron mucho aquí ya tienen dos capas y este y los y por ejemplo estos que son los los otros seis los dos les digo que los últimos cuatro son los que no me encantaron pero de ahí en fuera o sea no me encantaron las texturas no es que no me encantaron los colores miren les estoy mostrando cómo se les llega a notar el relieve pero si se fijan en ese tono 10 híjole se le nota hasta así como un chipote de que de verdad se sobresale mucho la decoración pero bueno esto sería todo por el videito de hoy esperen la esperen los diseños muchísimas gracias por ver muchísimas gracias por compartir por darle like y por suscribirse a mi canal eso sería todo por el videito de hoy sean muy felices les mando un abrazo que estén muy bien bye bye